En todas las plazas del país. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, en representación de las centrales obreras y los pensionados del país, presentó al gobierno la propuesta de aumento de salario mínimo para el 2021. Un salario mínimo de un millón de pesos básico, más un auxilio de transporte de 120 mil pesos. Una cifra que quisimos consultar con el analista económico de la Universidad del Rosario, Andrés Moreno. El salario mínimo para el año 2021 tiene que estar en un rango entre el 2 y el 4%. No puede incrementarse más debido a las grandes diferencias que tenemos por la crisis que hemos vivido. A mi manera de ver, un salario entre el 3% de aumento es el que debe tener para todos los trabajadores. En dicha propuesta entregada por la CUT al gobierno hay tres peticiones más. Una renta básica durante el tiempo que dure el proceso de reactivación de la economía, de un salario mínimo para los millones de familias que no tienen ingresos. El gobierno debe asumir plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas bajo los mecanismos que se puedan establecer. Planteamos la derogatoria del decreto 1174, que constituye toda una reforma laboral y pensional. ¿Qué opina la gente? Esto nos dijeron. La idea es que nos beneficie a los colombianos. Según ellos, el salario mínimo que nosotros manejamos es el más alto y a mí me parece que la calidad de vida con el salario que nosotros tenemos no es el adecuado, no nos da para sobrevivir. La nueva generación de empleos se puede ver compensado el bajo aumento del salario mínimo. Cabe recordar que de 2014 a la fecha, solo en los últimos dos años, se llegó a un acuerdo entre las partes. En las demás ocasiones, el ajuste fue hecho por decreto presidencial. Informó Sebastián León, Noticias RPTV.